El zapallo es bajo en calorías y alto en fibra, lo que lo hace ideal para personas que buscan perder peso o mantener una dieta saludable. Además, es rico en vitamina A y C, potasio y antioxidantes. El zapallo se utiliza en muchas recetas diferentes en todo el mundo. En México se usa para hacer calabacitas rellenas, en Venezuela se utiliza para hacer dulce de auyama, y en Estados Unidos se utiliza para hacer pumpkin pie. El zapallo también se ha convertido en una parte importante de la decoración de Halloween en todo el mundo. Muchas personas tallan caras en los zapallos para crear linternas de Halloween. El zapallo también se ha utilizado en la medicina tradicional para tratar una variedad de enfermedades, como la tos y el dolor de estómago. Además, las semillas del zapallo tienen propiedades antiparasitarias y se han utilizado para tratar lombrices intestinales. Estos fueron los 7 datos curiosos sobre el zapallo.